... Buenas noches, ¿qué tal están? Y qué decir, tiene que... Hay muchas personas que padecen alguna discapacidad. Estas han de luchar día a día por superar las barreras, tanto físicas como psíquicas. Son muchas también las asociaciones que trabajan para que esta superación sea real. Hoy hemos tenido algunos de esos ejemplos en Jaén que queremos contárselo a lo largo de este informativo. Marta, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Así es, porque hoy hemos estado en la ONCE que va a inaugurar, por cierto, en breve, sus renovadas instalaciones en la calle Mesa. Nos hemos acercado también a un autobús muy especial, ya se lo contaremos. Lleva recorriendo Andalucía toda esta semana ya que estamos en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Algo de lo que se ha reflexionado en un foro celebrado esta noche en Jaén. Y de lo que vamos a hablar a lo largo de este informativo. Ya sabes, una página especial dedicada, porque además la actualidad así lo manda. Hablaremos de deportes, por supuesto, pero antes, por si todavía no lo saben, estamos de enhorabuena España, ¿no? Javi Nieto, buenas noches. Estamos de enhorabuena. España se ha impuesto a Noruega por 0 a 3 y estará en la Eurocopa de Portugal. Serán 2004, mucho antes el Jaén debe jugar contra los palacios. Teníamos que hacer mención a esa página deportiva, pero por supuesto el Real Jaén también es prioridad hoy en este informativo. Hablaremos de todo eso y de muchas más cosas, por supuesto, se las resumimos a algunas de ellas ahora en titulares. El Ayuntamiento de Jaén acuerda mantener estable el precio del billete del autobús urbano. Nos costará 75 céntimos hasta el próximo 2006. En ruta con la discapacidad. Este es el lema que lleva el autobús del Comité de Entidades de Personas con Discapacidad. Durante dos días estará en Jaén intentando acercar la realidad que viven cada día estas personas. Se acerca la Navidad y con ella se incrementan los precios en nuestra ciudad. Si hacemos las compras navideñas durante estos días, ahorraremos más de un 25%. José María Nogues ha dirigido esta mañana a una sesión eminentemente física. Hemos agotado ya un tercio de la competición y la preparación en este sentido es muy importante. El técnico también ha aprovechado la sesión para mejorar el remate a puerta, la principal carencia del Real Jaén en las últimas jornadas. Comenzamos, ayer solo avanzábamos y hoy le vamos a dedicar más tiempo porque es una noticia importante. El billete del autobús urbano mantendrá un precio estable durante este año y el próximo. Será de 75 céntimos. Así lo ha aprobado el Ayuntamiento por lo que el trayecto en cualquiera de las líneas de la capital estará congelado hasta el año 2006. La subida anual del precio del billete de autobús había fijado la cantidad de 73 céntimos para cada trayecto. Sin embargo, y a petición de la empresa concesionaria, el coste definitivo será de 75 céntimos. Este redondeo al alza está motivado por los problemas de cambio en la moneda que exigiría la cantidad de 73 céntimos. Por ello, la iniciativa del propio concejal se aprueba la subida, pero con la condición de que dicho precio se mantenga estable durante dos años. Y este concejal ha conseguido que se pueda subir a 65 con la condición de que no se eleve más la tarifa de autobús hasta el año 2006. Creo que es bueno para el ciudadano que durante los próximos años no haya subida de autobús. Se trata de una subida lineal del 7%, pero al tratarse de un precio que se mantendrá durante dos años, la subida real será del 3,5%. Esto es, en sintonía con el IPC. Seguimos hablando de transporte. Los vecinos de Jaén son auténticos expertos en los problemas de la ciudad y en este asunto el tráfico ocupa un papel destacado. Por ello, y para recabar opiniones y sugerencias de todos, el concejal de tráfico ha iniciado una ronda de entrevistas con responsables vecinales. El objetivo, llevar a la práctica sus propuestas. La primera cita ha sido con Vicente de Paúl. La sede de la Asociación de Vecinos acogía ayer esta primera reunión en la que también estuvo presente el jefe de la policía local. Los vecinos mostraron al concejal las principales carencias que en materia de tráfico sufren cada día en el barrio. El tema del semáforo que hay pedido de hace ya muchos años para el cruce de la calle Antonio Díaz con la puerta de Marto, porque es donde casi todo el barrio sale por esa calle y se desplaza al centro de Jaén. La carretera tiene un tráfico exagerado. Los conductores no respetan a las personas que van a cruzar la carretera. El concejal aportaba, al término de la reunión, algunas de las medidas que se llevarán a cabo para solventar estos problemas. En este barrio es fundamental los problemas que lleva consigo la carretera de Cinco de Valencia. Una carretera que hay muchísimo tráfico. El tráfico es intenso y hay muchos centros escolares y niños y la verdad que le preocupa la seguridad de los niños. Vamos a intentar reglarlo, vamos a poner semáforo, vamos a poner espacios de cebra. Miguel Ángel García Anguita afirma que la solución al problema endémico del tráfico es cuanto menos compleja. Por ello, pretende recabar la opinión de los vecinos. Y que sepan los que no sé que vamos a ir barrio a barrio, conociendo la realidad de los barrios de Jaén, de las calles, porque la gente de Jaén conoce mejor el concejal de tráfico los problemas y le pido ayuda y colaboración para poder mejorar el tráfico de Jaén. La próxima cita será mañana jueves con la Asociación de Vecinos San Eufrasio. Asociación de Vecinos San Eufrasio.